Bien, seguimos en nuestra casa, bueno, preguntas, preguntas, ahí subió recién Adrián, vino para acá para el estudio y me dijo, son, están preguntando un montón de cosas, vamos a responder ese montón de cosas y gracias por molestarse con la llamadita, muy amable. En principio, para todas las personas que ven el programa pueden adquirir el manual sumamente accesible, hacen su bolso, después lo fabrican, les aseguro que le va a ir súper bien, este que viene con todo, ¿ok? Para esto, el día de hoy, de manera muy especial y con mucho cariño, les voy a pedir que se comuniquen con Beatriz al 02418918792, ¿por qué? Porque como les conté recién, estamos con Lucía que la vamos a acompañar ahorita para el doctor que tiene un pequeñito malestar, entonces prefiero que entren todas las llamadas aquí al taller. Por otro lado, me preguntan el sábado, el sábado, atención chicas, si bien lo digo así como bajito porque solamente me dice Betty y Sonia, cuidado que quedan solo cuatro lugares, el confección de cenepa que empieza a las nueve de la mañana y termina a las cinco de la tarde aprendiendo la victoria, la escalonada, la de globo, la tipo café, está la de flores y la del osito que te enseña en oso y en coquillo, ¿verdad? Entonces, este es el de este sábado en la ciudad de Valencia, seminario que queda en poquitos lugares y la otra semana en la ciudad de Caracas. Llegó el señor Miguel, un beso, un abrazo bien especial a mi querida Ana Oramas y al señor Miguel que me trajeron, luego de tanto esperar, la revista de vestiditos. Atención, miren toda Venezuela por dentro. Ahí va, un beso grande para María Fernanda Minauri que fue quien confeccionó los vestidos e hizo esta revista Orgullo Venezolano. Esto se hizo aquí en Venezuela. La señora María Fernanda Lagreca es la profesora que hizo esto que es impresionante, de verdad. Me provocó ponerme a hacer vestiditos, pero hoy mismo con este, aquí todas sus indicaciones, los patrones, doy toda la fe de que son absolutamente perfectos. Y seguimos, miren este, pongan este chicos. Gracias. Miren este. Nunca vi una revista así, generalmente trae como 10 horas de publicidad y 2 para aprender. Esta trae 20 para aprender y nada de publicidad. Miren lo que es esta. ¿Ok? Especialmente para todas nosotras. Ok. Ahí está. Muy bien. Se llama especial, ropita de niñas y le dicen a Betty, Betty, la que la tapa tiene un coquito. ¿Por qué? Para que Betty sepa que estoy mostrando en este momento. La que la tapa tiene un coquito. Muy bien. Ahí está todo lo que me están preguntando. Qué gusto que estén pendientes de todas nosotras. Seguimos aquí, el número de teléfono, 0241-891-8792. Y cualquier cosita, 0424-495-990. Aquí lo pusieron los chicos en pantalla. Ahí está totalmente a la orden. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos esto. Vamos con los laterales. Repito. Los laterales miden 15 por 24 la parte unicolor. Y 15 por 15 el bolsillo que les estoy colocando. Voy a coserlo rápido. Vamos a la máquina. Aquí. Estamos en abril. El día de la madre es en mayo. Por favor. Como están las cosas, comiencen desde ahora a ver cuál es el proyecto que van a fabricar para esa temporada. Y a las personas que soliciten encargar, por favor, que sea desde ayer más o menos. Los encargo para no ponernos a las trabajadoras, a nosotros, a correr tanto. Vengan para la máquina. Ya consigo. Incorporé el bolsillo a la base. Vamos con la otra. Muy bien. Listo. Muy bien. Una vez que hicimos esto, miren para acá. Si quieren lo toman de arriba. Yo espero aquí atrás. Ajá. Doblo acá. Marco el medio. Doblo acá. Marco el medio. Abro. Aquí. Hago lo mismo con mis piezas laterales. Doblo acá. Acá. Ahí, ahí, ahí. Voy a ponerla así. ¿Ven cómo quedó? Ya va, porque se ve ahí. Quiero que las chicas vean esto. Si quieren ya me lo cruzo. ¿Ok? Luego viene este para este lado. Y lo tienen que colocar acá. Y este para acá. Y lo tienen que colocar acá. Dos. Una. Y dos. ¿Ok? Una vez que hicieron eso, van a coser de este lado y van a hacer llegar esta pieza aquí, acá. ¿Ven? Acá al costado. Y este aquí, acá al costado. Bueno, ahí ya se empieza a ver la historia. Ahí. Eso es. Muy bien. Ya les voy a coser eso. Vamos. Vamos a poner la piel mejor. Vamos. Ahí va. Vamos del otro lado. No se... No siempre... O bueno. Dios está aquí. Pero la mayoría de las veces no calza. Ustedes traten de acomodarlo. ¿Ok? Para que calce. Ahí va. Ajá. Si tuviera punta sería maravilloso. Ahí. Y acá. Y ahora, puede pastear completo. Y si no, le vamos a hacer una costura. Yo con mucho cuidado, le voy a hacer una costura. ¿Ok? Uniéndolas todas las piezas. ¿Vieron cómo dejo la aguja? Ah, sí. Uy, imagínense. Curso adentro de la casa, en su sala. ¿Qué más? Ahí está. Muy bien. Listo. Cocida preciosa. Aquí. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Listo. Acá. Vamos para acá. Acá está la que estaba en espera. Piquete con piquete. Aquí. Y subo acá. Primero chequeo. Ahí está. Qué maravilla. Y vamos por acá. Para hacer lo mismo. Chequeen primero. O sea, que no les pase esto. Que les quede diferente, sino que les quede exactamente igual. ¿Ok? Ahí. Acilera acá. Acá. Y acá. La cajita, le digo yo. Esta es la parte cuando ya aparece una cajita. Obviamente, de nuevo, voy a coser para terminar la primera parte. Bueno, como esto es lo mismo que hice del otro lado, vamos a hacer un pequeño corte y rápidamente, en la última parte, les muestro cuáles son las diferentes maneras que usted lo puede forrar. Vamos a volver. Bien. Bien. Me siguen. Bien. 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 Bien.